El año 1962 aparece la segunda campaña de Eduardo Frei. Ahí me meto directamente a trabajar con su campaña y entonces hacía mucho domicilio yo. De repente llegó la directiva del Partido Demócrata Cristiano que ya se había fundado en este mismo Congreso, es decir, transformado en la democracia cristiana con la falange nacional del Partido Conservador Social Cristiano. Una brillante, una acción brillante de ambos partidos, pero al mismo tiempo una ceremonia emocionante. Aquí, al lado. Entonces llega la directiva y me dice, mire, vamos a llevar una lista para preparar la candidatura de Eduardo Frei del año 63, cuando fue el partido subió de 12 a 21%. Entonces me dijo que llevamos una señora jubilada de la Fuerza Armada. El Talcahuá no era clásico, había mucha gente en esas condiciones. Llevamos un representante de las organizaciones de iglesia, llevamos un dirigente sindical, llevamos un joven del comercio. Y llevamos también a alguien más. Nos falta un profesional. En Talcahuá no había muy pocos profesionales. Entonces me dijeron, mira, ¿por qué no vas? Ah, y llevamos al alcalde en ese momento, o el regidor o concejal desde entonces que era demócrata cristiano, que después fue muchos años alcalde, Leocamporto. Entonces me dijeron, pero falta un profesional. Pues no hay. Aquí todos se van a vivir a Concepción. Y como tú haces mucho domicilio, me dijeron, a lo mejor podemos sacar un votito. Y sacamos los votitos necesarios, creció el partido y salimos tres demócratas cristianos y salí yo con la tercera mayoría, pero salí concejal y ahí no, no paramos. Después, un año y medio después, fui candidato a diputado y también salí.